¡Suscríbete al canal! Y ofreció una disculpa por las declaraciones que dio durante uno de sus programas, donde se encontraba bajo los efectos del alcohol. Me dirijo antes ustedes como alguien que está arrepentido y triste de lo que hizo. Perdónenme a todos los seguidores por todo lo que tuvieron que aguantar, por creer en mí y no olvidar lo poco bueno que les pude compartir. Gracias a todos ustedes por haber sido inteligentes y por creer en lo que somos. De igual manera dio a las gracias a los directivos del programa, así como a sus fans por haberlo apoyado durante este tiempo, en el que reveló que estuvo en rehabilitación. Rehabilitación. Estuve internado e incomunicado. Gracias Dios por estos 61 días de rehabilitación, de aprendizaje, de recapacitación. Gracias a todos ustedes que siempre han estado conmigo, a mi público. Gracias a los directivos por confiar en mí, por su correctivo y capacidad de perdonar, y gracias al equipo alfa. Aseguró también que una vez más empezaba desde cero y que su rehabilitación apenas daba inicio. Hoy empiezo de cero. Mi rehabilitación no terminó apenas comenzó y será ardua. Lucharé día a día por recuperarlos. Con la ayuda de Dios sé que lo lograré. Por otro lado, se dirigió a Andrés Manuel López Obrador, a quien en su momento tendió cuando estaba bajo los efectos del alcohol conduciendo su programa. Este mensaje también va dirigido a usted licenciado Andrés Manuel López Obrador, mi presidente electo. Quiero ponerme otra mejilla, pues usted, señor, nos dio una buena cachetada con guante blanco a los que no comulgábamos con algunos de sus mensajes en la etapa proselitista. Ahora me doy cuenta de su gran visión para con las necesidades de nuestra nación. Gracias por su mensaje de paz, tolerancia y de visión hacia el cambio que necesitamos los mexicanos. Le prometo que daré mi sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor para este país. Me sumo a usted, ya que todos vamos en el mismo barco y le reitero mi apoyo y respeto. Finalmente, reveló que si no se fue del país no fue por cobardía sino porque quiere ser de utilidad y porque ama a su país apóstrofe. Les prometo que no les fallaré. Adiós a ustedes me debo. Caer está permitido pero levantarse es obligatorio. Gracias. Gracias.